¡Hola gente! ¿Cómo va? Somos Disgusting y esta vez estamos reaccionando a... Young Chili calling me 340 Records 340 Records VHS Beats Hoy sección Apoyando a Lander Vamos Bueno, acuérdense, antes que nada Si tienen algún tema que quieren que reaccionemos Nos lo mandan al Instagram Cámenlo en Instagram, mensaje privado No llega, tenemos una sola base de datos Y tenemos un montón de artistas Así que tengan paciencia Que todos los miércoles estamos reaccionando Le damos bola, sí, sí, pero tengan paciencia Se me caen de risa ahí, me vas a perdir a mí también Tenemos un montón de grupios acá Me vas a perdir No dije grandote a Firalito Bueno, para que no tenga que editar tanto Pablo vamos a seguir Vamos a darle, dale nomás Me llaman del club, tengo que tocar Yo vengo del hood, directo a cobrar Tengo cinco putas que quieren bailar Tomo tres patillas y empiezo a volar Me llaman del hood, tengo que matar Yo vengo del club, culpo de cobrar Tengo cinco malos, quieren disparar Tomo tres patillas y empiezo a volar Nero, me miran así No sirven de nada, soy bastante surlin Nero, no miren así Si quieren estar vivo, córrense de aquí Blanco, me miren así Si estoy coronado, me siento un king Blanco, no miren así Son todas rachetas, no son de mi crew Porque esas perras me quieren ganar Me tiran los fuegos, lo mandan a llorar No sirve de nada, yo soy una star Roleta cebada, siempre a recordar La salsa caliente y un chile en el track Tu guacha ni habla, se lo pasa a pack Que eres de mis barras, le doy un stack Yo se lo hago corta, le digo ni fuck Yo rompo los beats, te tiro las bars Mis lineas son nazas, te mandan a Mars Un rayo en la pista, me siento en car Son ocho vipo, guerras sirven a car I have your dreams, I have your life But I'm a king, I don't have time When you touch me, I don't give a fuck You keep calling me, look at my racks Fuck that, fuck that Con mi negro haciendo historia Moving, moving Los golucos, la victoria Paramos acá Creo que queda Está más o menos por la mitad Si, si Bueno, el beat arranca con ese pianito Y me gusta, me gusta Que problema le veo Que quedó medio bajo con respecto a la voz Y la voz la noto separada de De la mezcla De la mezcla Si Tiene un efecto la voz Además del autotune, si Tiene un autotune, si Pero a lo mejor yo la doblaría la voz Le metería un poquito de doble Y Y a lo mejor le falta algo del master No sé si No, faltaba Ya en Chile nos faltaba información De todo, digamos De donde era Si el beat Era propio O era un beat genérico Que lo sacó a internet O No, porque dice VHS beats Si, es verdad Se lo deben haber hecho A mi me gustó mucho La verdad que el beat me está gustando Está bueno que Bueno, meche con palabras en español y en inglés Y en inglés Está bueno Temática Bien Trapper Lifestyle Pero me parece que tendría que haber un poquito más de armonía Entre el beat Y la voz Como siempre Como una falta de información No sabemos cómo lo grabó Si fue un estudio Si lo grabó el celular O cómo lo hizo No está mal la idea Porque el video Es simple No quiso hacer un O no pudo hacer un El arte de etapa y la letra Claro Y la letra está buena Y fíjate la barra abajo Que te va marcando también Te va marcando el tiempo El tiempo Eso novedad Está buenísimo Este Vamos a terminar Dale A ver cuántas faltan Están haciendo historia Moving 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 Love a look a la victoria Shoot that Shoot that Business dripping en Dolores Looking Looking Pa pegarnos like escoria Moca, moca making coffee Queremos pegarnos pero a toda costa Feca, feca mejor corran del punto de mira Que yo clavo todas Golpes, golpes que más quieren Saben lo que tienen nene Fuck the haters, no my pen Dejen de buscar mi hene Yo, me llaman el club Tengo que tocar Yo vengo del hood Directo a cobrar Tengo 5 putas que quieren volar Tomo 3 pastillas y empiezo a volar Me llaman el hood Tengo que matar Yo vengo del club Upload y cobrar Tengo 5 malas que quieren disparar Tomo 3 pastillas y empiezo a volar Hey, hey But they calling me, but they calling me Good bye, bitches El salir del teléfono, calling me Asi No, me gustó Me gustó la estructura del tema Me parece que el autotune Tendría que haberlo usado un poquito más Que le correja mejor Algunas notas finales Este Porque me parece que se va Yo hubiera duplicado la voz Y me falta Un poco más de power, no? También El estribillo Si, pero le falta para mí Armonizar con el beat Si yo hubiera estado un poquito más fuerte Y el estribillo A lo mejor Con la voz doblada Hubiera quedado un poquito A subir los planos Poner bien los planos de la voz Con los demás Exactamente Y bueno, y el power en el estribillo Para también Porque el estribillo se ve Que acá dice que es el último La última parte que la canta como tres veces Claro Tres veces en la Y un poquito más de Se ve Para también diseminarte lo que es el estribillo Y el verso Pero O sea, está bueno Me gusta Si, si, si Y el beat está genial Este Me Corregiría esas cositas Que me parece que Llevarían El tema Un nivel todavía más Más arriba De lo que está Que está bueno Si, si, si Un poco más arriba también Si, si De power Si Pero bueno Digan ustedes Que les pareció Y bueno Dejen como siempre Un comentario Un me gusta Suscríbanse La campanita Si le avisan Cuando subimos videos Y bueno Nos vemos en la próxima Éxitos ¡Adiós!